Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queremos conocer los motivos por los cuales no coinciden, no están de acuerdo con estas flexibilizaciones, o este retorno a, digamos, a la flexibilidad de los horarios. Sí, en principio la respuesta era antes de los anuncios del día de ayer. Claro. Y la respuesta en realidad fue que no todas las escuelas están en condiciones de volver, digamos, a la presencialidad plena. Nosotros tenemos relevado que un 40% en las escuelas privadas al día, al viernes de la semana anterior, tenían presencialidad plena. 4 de 10, todo el establecimiento educativo tenía presencialidad plena. Después teníamos un 15% de escuelas con solo burbujas, son escuelas privadas, también hay escuelas pequeñas, con poca capacidad edilicia, y eso funciona solamente con burbujas, un 15%. Y el 45% restante tienen una modalidad mixta, en la cual hay algunos grados o secciones que tienen presencialidad plena, y el resto del establecimiento tiene la modalidad de burbuja. Y esto, obviamente, porque no están las condiciones de infraestructura para el cumplimiento estricto de los protocolos en lo referido al distanciamiento social dentro del aula. Bueno, obviamente, en virtud de los nuevos anuncios de ayer, hay que ver qué va a disponer el gobierno de la provincia de Córdoba, y veremos en este sentido. Claro, Gerardo, en los anuncios que se hicieron ayer a nivel nacional, no se habló de si se ampliaba el aforo en las escuelas, no se dio detalles con respecto a las clases, o sea que continuaría, por lo menos a nivel nacional, la situación como estaba planteada la semana pasada. Entonces, usted dice que con esas medidas, no se puede volver a la presencialidad plena, a la presencialidad normal, porque no están preparadas de manera edilicia las escuelas. En algunos establecimientos educativos, en el 40%, te vuelvo a repetir, están funcionando. El 55% restante tendría alguna dificultad para, digamos, ajustarnos al nuevo protocolo que reduce las medidas a 0,90 centímetros. Ahí, bueno, obviamente, hay que repensar el protocolo y hay que ver de qué manera se podría implementar, porque también hay que decir esto, la aplicación del protocolo cae pesadamente sobre el hombro de los docentes, ¿sí? Sí. Y, lamentablemente, cuando el gobierno dispone estas medidas, no tiene, digamos, un modo democrático, digamos, de poder bajarlo, con esto quiero decir que más claramente, esa 2 no ha sido convocada, digamos, para debatir, para acompañar, y ver de qué manera nosotros podemos ayudar en la implementación de la medida. En este sentido, obviamente... Bueno, eso es algo que incluso las anteriores veces que charlamos con usted, Gerardo, nos decía lo mismo, ¿no? La falta de comunicación que hay de parte del gobierno con toda la comunidad que hace a la educación. Bueno, acá estamos con Germán, con Ernest, también para preguntarle a alguna... Gerardo, ¿cómo fue el nivel de aceptación de la vacuna entre los docentes privados? Hemos visto, por ejemplo, que en tribunales hubo algunos problemas con personal que no quiere vacunarse. ¿Qué pasa en el ámbito de ustedes? Nosotros hemos tenido muy pocas consultas al respecto. De todas maneras, también es el raro siguiente. A ver, no hay una normativa específica que obligue a la vacuna, ¿sí? Sí, claro. Es decir que está en el derecho de cada uno elegir o no vacunarse, por un lado. Pero por el otro lado, las escuelas tienen la potestad y la facultad de exigir un chequeo o un testeo médico para certificar que quien ingrese a la escuela, estamos hablando de los docentes en este caso, que no estén infectados, porque es una manera de reasegurar al resto de la comunidad educativa, al resto de los docentes y de los alumnos y alumnos que componen el sistema. Razón por la cual, digo, ya dependerá de la decisión de cada empleador cómo resolver esta situación puntual. Bernardi, le consulto por el futuro de las clases y por el cierre del ciclo electivo que está ahora corriendo. ¿Se sabe si tiene alguna precisión sobre cómo se va a terminar, si va a extenderse el ciclo electivo hasta más allá de las fechas de diciembre, de enero, febrero? ¿Cómo viene manejándose, siendo que la semana que viene se espera que vuelva al 100%, bueno, por lo que dice el Ministerio de Educación? Todavía no tenemos precisiones. Me parece prematuro todavía definir qué va a pasar, porque en primer lugar hay que ver cómo se va a proceder respecto de la recuperación de los contenidos que no se han desfianzado y, bueno, en virtud de ello, se especulará con más tiempo o el tiempo legal y normal, con la fecha de término que actualmente está dispuesta para poder hacer el cierre. Todavía nosotros no hemos sido informados de alguna posibilidad de prórroga o de extensión del ciclo. ¡Gracias!